Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Mi nombre es Hugo López y en el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo mejorar nuestras campañas por intereses en Facebook Ads. En nuestros públicos guardados, como bien sabrás, podemos hacer una segmentación detallada por intereses. Esto, este tipo de públicos, sobre todo se utilizan para campañas de tráfico frío, ¿vale? Para aquellas personas, para llegar a aquellas personas que todavía no conocen nuestra marca o nuestro producto. ¿Qué pasa? Que este tipo de campañas son fundamentales en cualquier estrategia de Facebook Ads para llegar a una nueva audiencia y si no utilizamos bien los intereses, estaremos llegando a una audiencia que no es relevante para nuestra marca y por lo tanto estaremos desperdiciando el dinero que invertimos en Facebook Ads. En este vídeo te voy a enseñar una fórmula súper sencilla de colocar tus intereses para que podamos acotar al máximo nuestra audiencia de público guardado y así llegar a esa persona que realmente quieres llegar. ¿Empezamos? Cuando estamos creando un público guardado para hacer una audiencia basada en intereses, una audiencia de tráfico frío para llegar a personas que todavía no conocen nuestra marca, una de las cosas que se suelen hacer es empezar a poner intereses indiscriminadamente, ¿vale? Es aquí en el apartado de segmentación detallada donde se suelen poner y entonces se suelen poner aquí intereses y ya tendríamos nuestro público por intereses. Y eso es un grave error. ¿Por qué? Y te voy a poner el ejemplo de un cliente, te voy a poner un caso real, el sector que se dedica al sector travel, al sector de los viajes, que aquí lo que podríamos hacer es empezar a poner pues compañías aéreas, ¿vale? Que como está relacionado con los viajes, personas que le gustan compañías aéreas es que les gusta viajar, ¿vale? Vamos a poner Ryanair, por ejemplo. Ryanair, aquí. Vamos aquí a apretar las sugerencias y vamos a ir poniendo aquí diferentes compañías, incluso booking.com, que es una web de reserva de estancias. La gente, la mayoría de personas cuando empezamos en Facebook Ads y queramos una audiencia por intereses, empezamos aquí a poner segmentación e intereses de forma indiscriminada. Obviamente el alcance potencial va aumentando, pero esto es un error. ¿Por qué? Porque cualquier persona con que una persona cumpla uno de estos intereses ya estará dentro de nuestra audiencia. Entonces imagínate que una persona sigue booking o ha dado recientemente like o ha interactuado con publicaciones de booking, pero realmente a lo mejor no es una persona que utiliza el servicio de booking y que a lo mejor no le gusta tanto viajar, que es lo que nosotros queremos conseguir. Queremos conseguir llegar a personas que les gusta viajar, ¿vale? Con que una persona cumpla uno de estos intereses ya estaría dentro de nuestra audiencia. Entonces con esto lo que estamos consiguiendo es que nuestra audiencia no sea del todo exacta, ¿vale? Entonces, ¿qué estrategia es la que me gusta a mí usar? Que yo la llamo realizar una segmentación por intereses, por capas, ¿vale? Muy importante, que es por capas, que te voy a explicar en qué consistiría. Imagínate, vamos a poner aquí varios redondeles, vamos a quitarle lo de dentro. Imagínate que esto es un interés, a ver que me deje, voy a copiarlo, esto es otro interés y este es otro interés, ¿vale? Relacionada con el sector travel. Si yo los pongo en la misma capa, que luego te enseñaré lo que es, con que una persona cumpla uno de estos intereses ya estaría dentro de la audiencia con la que le voy a impactar. Pero, ¿qué pasa si utilizo la funcionalidad de acotar audiencia que me permite Facebook Ads? Pues lo que hago es agrupar estos intereses, ¿vale? Así. Entonces, solo estaré impactando en las personas que cumplan esos tres intereses, que estaríamos hablando de esta zona, esta zona aquí, ¿vale? Con lo cual, si yo tengo, por ejemplo, esta audiencia que le gusta, por ejemplo, Booking.com, o sea, tiene como interés Booking.com, en esta Ryanair y en esta Airbnb, son tres empresas diferentes, si a una persona le gustan estas tres empresas, es que realmente tiene un interés en el sector travel, ¿vale? Entonces, estaríamos impactando a la audiencia que cumpla, que tenga esos tres intereses. Obviamente, es una audiencia mucho más refinada, que nos permitirá impactar en ese usuario que nosotros queremos realmente impactar, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se hace? Vamos otra vez, volvemos al administrador de anuncios, vamos a borrar los que habíamos puesto, bueno, vamos a dejar ir France para ponerlo como ejemplo, y vamos a seleccionar, bueno, le damos aquí a acotar audiencia, y vamos creando nuestras capas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vamos a poner Ryanair, ahí que lo he puesto mal, ¿vale? Ryanair, vamos a poner una capa más, y vamos a poner Booking.com. Booking.com, vale, pero voy a poner Booking, así saldrá, vale, aquí, Booking. Y aquí, bueno, vamos a poner Airbnb, ¿vale? Para seguir el ejemplo que te acabo de decir. Vale, entonces, en esta campaña por intereses, estaremos poniendo personas que les guste Airbnb, que además les guste Ryanair, que además les guste Booking. Entonces tenemos una segmentación mucho, mucho, mucho más detallada y mucho más precisa, ¿vale? Obviamente aquí tenemos un alcance potencial muy pequeñito, entonces cuando tenemos un alcance potencial muy pequeñito, porque con la funcionalidad de acotar, obviamente lo que vamos es acotando nuestra audiencia, aquí lo que te recomiendo es que añadas más intereses, ¿vale? Por ejemplo, podríamos poner Tribago, aquí en Ryanair podríamos poner British Airways, aquí, no sé, podemos poner SkyScanner, ¿vale? Que son empresas relacionadas con los viajes. Entonces, como ves, ha aumentado un poco más la audiencia. Aquí tiene que cumplir uno de estos dos intereses, pero además tiene que cumplir uno de estos dos intereses, y además tiene que cumplir uno de estos dos intereses. Entonces, las personas que cumplan un interés dentro de estas capas que hemos puesto formarán parte de nuestra audiencia a la que vamos a impactar. Pero esto no acaba aquí, porque yo, para hacer este proceso de crear intereses por capas, utilizo una herramienta de la que ya te he hablado en otro vídeo, te lo dejo por aquí arriba y abajo en la descripción, que se llama Interess Explorer, ¿vale? Si quieres ver cómo funciona esta herramienta, es una herramienta súper sencilla, te recomiendo que veas el vídeo, ¿vale? Nosotros habremos seleccionado... Bueno, es una herramienta, te hago ya el spoiler antes de que veas el otro vídeo, es una herramienta para encontrar intereses ocultos que luego podremos utilizar aquí, ¿vale? En nuestras campañas por intereses de Facebook Ads, ¿vale? Entonces, yo me voy a proyectos, que es una funcionalidad súper guay, donde, bueno, es el proyecto de viajes más fotografía, donde aquí tengo todos los intereses que he extraído con esta herramienta, que son todos los intereses que luego podré utilizar en mis campañas de Facebook Ads, ¿vale? Todo lo que veis aquí luego se puede poner como intereses en los públicos guardados, ¿vale? Entonces, nada, aquí tendría mi proyecto de viajes y fotografía para seguir con el ejemplo. Tengo nada más y nada menos que 107 intereses extraídos y lo primero que voy a hacer es seleccionar los intereses que yo quiero utilizar, ¿vale? Para mi campaña. Voy a seleccionar unos cuantos. Bueno, primero voy a filtrar por audiencia, ¿vale? Que me puede ordenar la audiencia de mayor a menor, ¿vale? Para que yo pueda ir seleccionando los diferentes intereses, que es bastante interesante. Vale, voy a ir seleccionando unos pocos más. Estos, por ejemplo. Vale, es para que veas un ejemplo, ¿vale? Entonces, todos los intereses que yo he seleccionado, los puedo primero copiar o exportar a un CSV, a un Excel, si los quiero tratar aparte, ¿vale? Por ejemplo, si pongo copiar en el clipboard, ¿vale? En el ratón, si yo hago aquí y los copio, automáticamente los tendría aquí, ¿vale? Es una forma súper rápida de tener los intereses y copiarlos, ¿vale? En vez de tener que ir escribiéndolos uno por uno. Vale, voy a quitarlos. Voy a poner eliminar opciones marcadas. Voy a quitarlo, ¿vale? Para que veas el ejemplo. Por ejemplo, porque te voy a enseñar la funcionalidad que a mí me gusta, que es que aquí tenemos Create Layers, ¿vale? Que es crear capas. En este caso, podemos añadir las capas que queramos. Hay una cosa que no te he comentado, que es que aquí te he puesto el ejemplo con tres capas, pero también lo podrías hacer con dos, ¿vale? Creas dos capas y así acotas también la audiencia. Más de tres capas no te recomiendo porque si no, haremos, acotaremos demasiado la audiencia y será muy pequeñita y obviamente es algo que no es aconsejable, ¿vale? Entonces, yo lo que te recomiendo es dos o tres capas. Volvemos a la herramienta para que veas. Aquí pone distribuir intereses de forma aleatoria o por tamaño de audiencia. En este caso, lo vamos a hacer de forma aleatoria en tres capas, ¿vale? Le vamos a dar clic y automáticamente me ha dividido todos los intereses en tres capas. Entonces, yo lo único que tengo que hacer... Primero voy a eliminar todo, ¿vale? Para que lo veas. Voy a eliminar todos los intereses. Vale, ya lo tengo aquí eliminado. Primera capa. Tengo estos de aquí. Le doy a copiar y le doy aquí a pegar. ¿Ves? Tengo esos intereses. Le doy a acotar a audiencia. Voy a esta capa. Le doy a copiar y le doy a pegar. ¿Vale? Ya tengo otra capa. La siguiente capa le doy a acotar y copio estos. ¿Vale? Es una herramienta súper guay. Interest Explorer porque me permite hacer la división por capas de una forma tanto de forma aleatoria ya de forma automática como también si quiero, por ejemplo, que sea por tamaño de la audiencia haría clic y me cambia me lo distribuye por tamaños de audiencia. ¿Vale? De mayor a menor. Y lo único que tendría que hacer es ir copiando. Como ves, esta es una herramienta súper potente que nos permite en primer lugar encontrar intereses ocultos como te enseño en el vídeo en el que hablé de la herramienta y también hacer un repositorio de intereses para luego poder dividirlos por capas de forma muy rápida y luego copiarlos directamente aquí en nuestra segmentación detallada. ¿Vale? Esta herramienta subió de precio. Mira, si voy aquí al menú principal a ver dónde me puedo poner. Vale, va a poner Interest Explorer directamente. ¿Vale? Iremos a la página. Porque es una herramienta que ha subido de precio. ¿Vale? Si vamos aquí a Pricing en el anterior vídeo que ya es de hace tiempo te puse que valía creo a mí me costó en su momento 69 dólares y ahora vale un poquito más cara. ¿Vale? Vamos al final que es donde pone el precio. A ver, vale aquí. Bueno, hay una licencia que vale 97 dólares que tendríamos acceso a todas las funcionalidades. Es muy importante que sepas que es un pago único. ¿Vale? No es una herramienta que hay que pagar mes a mes. Pagas 97 dólares y ya la tienes para toda la vida. A mí me costó un poquito menos y que es lo que te cuento te lo enseñé en el anterior vídeo y nada, ha subido de precio. ¿Vale? Es una pena. Pero aquí tengo una sorpresita para ti porque he conseguido 5 licencias de la herramienta a tan solo 47 euros. ¿Vale? Solo 47 euros en vez de 97. ¿Vale? Prácticamente la mitad de precio de la herramienta. Simplemente tengo 5 licencias así que os dejaré abajo mi correo electrónico para que aquellas personas que estéis interesadas las 5 primeras personas que estéis interesadas en adquirir esta herramienta Interest Explorer os ponéis en contacto conmigo a través del a través del correo electrónico me lo decís y os enseñaré os daré los pasos para que adquiráis la herramienta a 47 euros. ¿Vale? A la mitad de precio solo 5 plazas. Y nada hasta aquí este vídeo espero que te haya sido útil y que hayas aprendido esta sencilla fórmula de colocar tus intereses para acotar nuestra audiencia e impactar a esos usuarios que realmente nos interesan. También lo que quiero recomendarte es que este tipo de audiencias por intereses las testees en diferentes conjuntos de anuncios con diferentes variaciones para que así aprendas qué tipo de audiencia es la que mejor te funciona en tu negocio. ¿Vale? Esto es súper importante probar, probar y medir. Y nada si no quieres perderte ninguno de mis vídeos dale abajo al botón de suscribirte dale a la campanita porque así cada vez que suba un nuevo vídeo te llegará una notificación y podrás verla ver el vídeo al instante. Además a mí me harás muy muy feliz. Y nada por último recordarte que estoy creando un súper mega curso de Facebook Ads que yo creo que va a marcar un antes y un después en el mercado porque me dejo todo me dejo la piel todos mis conocimientos voy de lo más básico a lo más avanzado a estrategias que he aplicado con mis propios clientes cosas basadas en lecciones basadas en hechos reales y en datos reales y ahí abajo en la descripción te dejaré un formulario donde te podrás apuntar y donde el lanzamiento de ese curso se hará específicamente de primera mano y de forma prioritaria a esas personas que se han escrito en ese formulario. Así que nada te animo a escribirte porque va de verdad que va a ser un curso donde vas a aprender muchísimo de Facebook Ads. nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego de Facebook Ads. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.